Canal Puebla.com Y para ti mi Torito Torito de la vida Torito de la muerte Oye, mira De plano que te os hablo Anda de iu Porque hijo de la guayaba Hijo de la uva del comal De todo lo que te viene en tu vida Porque esos cuernitos Esa colota y esas Luego a veces que avientas Te pueden malonguear ¿Verdad? Porque te van a hacer El de que te van a cortar Cola, rabo Y hasta te van a hacer melcocha Te van a hacer moronga Así es que ten cuidadillo Bueno, aquí ya todo el mundo Está atacando de la risa Porque el Torito anda ingobernable Como que sale del stable Y nada más está dando De tumos, de tumos, de tumos Oye, ¿qué pasó? O sea, avísalos para que tengamos ¡Olé! ¡Olé por aquí! ¡Olé por allá! Porque luego te pueden dar Pero basta ya Así es que cuidado con eso Porque si andas ingobernable Muy enamoradillo ¡Ay! Que te viera tan vicioso Tan lindo, ¿verdad? Pero luego te sales del establo A lo brutis Y no Y como que no me llegas A donde tus metas Estás muy distraído Muy distraído Cansado Atolondrado Tienes que hacerme ese ejercicio ¿Te sientes así como preocupado? ¿Acaso? Como que algo no te está funcionando Como que te tienes que tomar Este, algunas píldoras O el power Porque no me está durmiendo bien Y entonces cuando Usted no come bien No duerme bien Y todo No anda bien Ay, pues se la pasa Dando patadas voladoras Por todos lados Y a veces Ahora sí que Que culpa tenemos nosotros De su mal humor De sus energías ¿Verdad? De que el establo No esté como usted quiera Que todo esté como que Todo dañado Y ahora sí que contaminado Dice que en el trabajo Cuando se pone las pilas O donde pone el ojo Pone la bala Usted se pone muy aplicado Y muy contento Le tiene que encantar Todo lo que usted hace Para que Este Echándole muchas ganas Pues te amo Y coge el oncillo Que anda cogiendo A ver, cuéntenos Déjese ahí Porque ya lo estamos viendo Que ahí está haciendo Sus cochinaditas ¿Verdad? Sálguese de ahí del establo No se haga No se haga Que anda ahí Porque esto dice Sexo Va a andar Muy cogeroncillo Muy picioso Ay, tan bonito O sea que correten A las vaquillas Y las vaquillas Van a andar muy eróticas ¿Verdad? Así muy glamurosas Con sus tetotas ¿Verdad? Echando leche Por todos lados ¿Verdad? Y muy contentas En todo lo que hacen Muy glamurosillas Ay, no, no, no Eso me encanta De todos estos signos Te sale el amor Te sale el sexo Te sale la lujuria Te sale la pasión Ingobernable Que le vas a poner las cosas Nada más que Cuídese por ahí No se agacho Le viene la espiritualidad Y usted Cuando le piden un consejo Bueno Este No se queda callado Luego a veces Sus críticas Pueden ser Que lastimosas Y tiene que ser Más ordenado En sus palabras Porque pueden ir a la gente Dice que van a andar Muy inteligentes Leyendo libros De el Kama Sutra El Ocho Biscocho El Uraka Rana El Yo Puedo Más Que Tú Oye, ¿Qué pasó? El 21 Caminos Yo te los hablo Yo te los cierro Yo te los... ¿Qué? Pero bueno Vas a estar muy cultural Muy sexoso Con dinerito En los bolsillos Que eso te encanta Y echándole Muchas ganitas ¡Ay! Qué bonito Mi Torito ¡Ay, Torito! No te rajes Entonces Esta semana Estar muy sexy Y muy jovial Esta semana Estar ligando Hasta de... Ahora sí que En los matorrales En esta semana Una lana Y las arcas llenas Para ti Pásate algo De sexo Y de dinero Y de lujuria Para ti Mi amado Querido Y apapachado Por ahí Ahí te veo Ahí cuidado Mi querido ¡Tauro!